Ya empezar la clase con un te quiero te coloca como en otro lugar. Escúchenme, le pedí acá a la gente del teatro que dejen las luces prendidas. ¿Estamos bien? Para anotar. Me parece mejor por algunos que otros pedidos. Y aparte veo a quien se duerme, que es como clave esto. Ya los tengo más o menos ahí. Eso por un lado. Por otro lado, tuve algunos encuentros, estuve la semana pasada aquí, estoy viniendo mucho a Rosario y me encontré con algunos asistentes al seminario que me dijeron, estamos leyendo la crítica de la razón pura, no entendemos un pomo, básicamente. Bueno, y es difícil, yo qué sé. O sea, es un libro claramente que no es un libro de introducción, ¿no? Es un libro ya que juega directamente en primera en lo que es la historia de la filosofía moderna, en lo que es un texto filosófico tradicional, de eso se trata. Es de esos libros, a diferencia igual del banquete de Platón, que es un libro más accesible para alguien que no es de filosofía, pero que sin embargo puede generar algún tipo de complicación o de aburrimiento, depende cómo lo encaren. La crítica de la razón pura es otra cosa, ¿no? Es de esos textos, diríamos, más para especialistas. No significa que uno no lo pueda leer, sino que uno debería, en esa lectura, obviamente, acompañarse, si no es del palo, si no es de filo, acompañarse con manuales, acompañarse con introducciones, como para entender un poco a dónde va. Como este curso es un curso de divulgación, no es un curso académico en sentido estricto, lo que se busca es que ustedes tengan, más que nada, un panorama o una idea del lugar de este libro en la historia de la filosofía. Por ahí nunca lo vayan a leer, nunca más, más si la experiencia que tuvieron ha sido tan expulsiva. Entonces, tranqui, digo, se trata como de entender la importancia, no solo del libro, sino de Kant, pero a través de este libro, que es como su obra filosófica para mí más importante, entender entonces qué papel jugó en la construcción de las ideas propias de la filosofía moderna y, de algún modo, el viraje que pegó, porque básicamente es un libro que pega un giro en la forma en que nos pensamos a nosotros mismos y que pensamos la realidad toda. En ese sentido, digo, ese sería como el primer elemento que quiero marcar. No es un libro más, sino que es un libro que puede ser puesto en ese entramado, el de ser un libro que genera un giro. Muchos de los comentaristas de la crítica de la razón pura ponen el acento ahí, en que una vez que uno entiende todo ese dispositivo que propone Kant como una forma de ordenar, nuestra forma de conocer y nuestra forma de acceder a lo real, cambia como un panorama, cambia un esquema con el que veníamos más o menos acostumbrados los seres humanos a pensar lo real. Digo, tal vez esa sería como una primera conclusión que diría recién así empezadita la clase, ¿no? Digamos, Kant nos propone salirnos del modo en que tradicionalmente pensábamos la realidad. ¿Quiénes somos nosotros? Los seres humanos, la cultura occidental, diría, de fuerte raigambre griega y luego religiosa, pero digamos, esta cultura de la que provenimos partía de una forma de pensar las cosas que Kant en algún punto corre, cambia, modifica. Y que tiene que ver con algo que nosotros siempre venimos insistiendo cuando hacemos filosofía, que es pelearse con el sentido común. El libro de Kant, además, nos ofrece una manera de relación entre el sujeto y el objeto, o sea, el que conoce el sujeto y el objeto lo conocido, diametralmente opuesta al sentido común circundante. Al sentido común significa aquello que se me aparece en principio frente a los ojos como algo dado que no puede ser de otro modo. Ese sentido común es el que de alguna manera cuestiona a Kant en su forma de presentar este libro y de presentar toda su filosofía. ¿Qué significa eso, que cuestiona ese sentido común? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ese sentido común? A ver, todo el sentido común más empírico, más manifiesto, digo, más cotidiano, empieza fuertemente a resquebrajarse con la filosofía moderna. No solo con la filosofía, sino con la ciencia moderna. Demos un ejemplo muy fácil. La Tierra se mueve. El sentido común indica que no. Porque uno se para y no se mueve. Y lo que me indica mi percepción así inmediata sobre la realidad es que esto está parado, detenido. Y sin embargo, no creo que ninguno de ustedes, ahora se pusieron de moda los terraplanistas y toda esa huevada, pero no creo que ninguno de ustedes en ese sentido pueda tener una confrontación por ahí tan directa con el conocimiento científico, físico, astronómico, y aunque el sentido común indique que la Tierra se mueve, ustedes piensen, digamos, que la Tierra, perdón, no se mueve, digamos, ustedes de algún modo se enganchen con eso y entonces se opongan a la versión de la ciencia. Todos la aceptamos, la versión de la ciencia. De alguna manera, en Kant aparece algo parecido. Él va a cambiar el esquema acerca de cómo estamos acostumbrados a pensar la realidad y lo que a priori genera, y vamos a verlo juntos, es una sensación como de rechazo, porque uno está acostumbrado a pensarla al revés, del mismo modo que uno estaba acostumbrado a pensar que la Tierra no se movía y, sin embargo, ya lo aceptamos y lo admitimos y lo llevamos adentro, aunque en nuestra cotidianeidad no lo sintamos y sin ningún problema, digamos abiertamente, todos decimos abiertamente que la Tierra se mueve. Del mismo modo que Aristóteles, cuando en su época tuvo que caracterizar cómo era el universo lo que hacía Aristóteles, y lo pueden ver en su desarrollo de su propuesta, era salir a la noche, levantar la cabeza y ver el cielo. Cuando uno sale y eleva la cabeza y describe ese cielo y después, digamos, lo traspasa, lo trata de dibujar, obviamente la representación que tenemos del cielo desde el sentido común no tiene nada que ver con lo que después uno, desde el pensamiento científico, termina aceptando. Del mismo modo, un montón de cuestiones que hacen a esa escisión entre lo que uno, con lo que uno convive como percepciones inmediatas y lo que propone el saber que es en general resquebrajar lo inmediato y encontrar razones que están ocultas. Uno podría en ese esquema decir ¿y si fuese al revés? ¿y si toda la historia del pensamiento, la filosofía, la ciencia, en realidad no es más que una especie de rotura de pelotas, que lo que busca permanentemente es hacernos como pelear contra nuestras percepciones inmediatas? O dicho, si quieren, menos violento, ¿por qué no asumir las percepciones inmediatas y ya? Y quedarnos con eso. Imaginate todo lo que se abre, ni hablar en términos, no sé, vinculares. El sentido común indica, digamos, que me querés. Quedémonos en el sentido común. Porque ni bien empezás a hurgar un poco, se te empieza como a derrumbar no solo mi relación con vos, sino mi relación con la humanidad. directamente, cuando uno empieza a entender las motivaciones ocultas del amor o del poder. El ser humano es un animal que cuestiona, diríamos, y que quiere ir más allá de lo fenoménico, o sea, de lo que se nos aparece. Ese ir más allá provoca progreso, por un lado, provoca ampliación del saber, pero también provoca desestabilización permanente. Porque hay, digamos, algo que uno no domina a la mano, digamos, ¿no? En general, cuando hacemos filosofía, muchos nos pegan por ahí, muchos nos pegan muchas veces como diciendo, creo que alguna vez lo dije, como ustedes le dan demasiada rosca a las cosas. El mundo es más simple. Y funcionaría con mayor simplicidad si uno no estuviera por detrás postulando cosas. Pero ese por detrás, digo, sáquenlo de la filosofía y llévenlo a cuestiones cotidianas. Todos estamos, de algún modo, dando por supuesto que el dinero tiene valor. Y ahí hay algo oculto, operando. Si no, no tiene sentido que un papelucho de mierda que se quema de nada naranja mil pesos. Un papel. Digamos, valga lo que vale, ¿no? Digo, ahí están todo el tiempo, digamos, subyaciendo un montón de explicaciones, razones, teorías que calculo que el resto de los seres vivientes no humanos no se hacen demasiado problema. están y ya. Pero el ser humano tiene como esta rosca que le da. Bueno, en Kant, y ya lo anuncio para que se entienda, aparece fuertemente este punto. Digamos, si lo puedo resumir para una clase así de divulgación, Kant básicamente lo que va a postular es que el sentido de las cosas no está en las cosas. sino en el modo en que el ser humano construye ese sentido en las cosas. Las cosas no son lo que son sino lo que somos y lo que somos se proyecta sobre lo que es. Todo lo que hay que entender es ese se proyecta. ¿Qué es eso? ¿Cómo que las cosas no son lo que son? Eso es una pared. ¿Cómo que no es una pared? No, eso es algo. A mi derecha hay algo. Ahora, todo lo que yo pueda comprender, decir, constituir, explicar, asumir sobre eso algo que está a mi derecha supone siempre una intervención de lo humano. Hay que ver de qué modo. no existen para Kant en términos de conocimiento, no de existencia, no existen para Kant la posibilidad del conocimiento de las cosas en sí mismas. Tenemos vedado ese acceso. Hay una frontera, hay un límite, se llama finitud. La finitud no es sólo morirnos, es también aceptar nuestras limitaciones. Una de las limitaciones más importantes es que nunca accedemos a las cosas tal como son, sino que accedemos a las cosas tal como nosotros podemos conocerla. porque argumento pedorro si lo hay, pero número uno, sólo un ser humano, sólo si el ser humano fuese un ser absoluto podría acceder a las cosas en términos absolutos. Digo, el único que puede conocer las cosas tal como son es Dios, si existe. Pero es Dios o la representación que nos hacemos de una entidad que no tenga ninguna limitación porque hay que bancarla y poder ir a conocer las cosas tal como son. Nosotros accedemos a la realidad totalmente digamos limitados por toda una serie digamos de ordenamientos, dispositivos, características que nos hacen a nosotros ser lo que somos. Como mínimo tenemos cuerpo. como mínimo. Es increíble que alguien aparte antes de ir al cuerpo miren todo lo que dije eso que está a mi derecha ya derecha eso está a mí todo eso supone ya toda una forma de concepción que incluye también una espacialidad que incluye también digamos un aquí y ahora. entonces el sentido común que indica eh boludo hay una pared ahí está ahí al lado no rompa las pelotas ahora hacer filosofía digo definición prototípica es romper las pelotas ¿no? en el sentido de bueno pero analicemos eso que parece tan obvio implica una serie de supuestos nunca olviden que la palabra obvio en latín significa la vía el camino ese vio viene de vía el camino y el ob es enfrente es el camino que tengo enfrente mío lo tengo tan enfrente que no veo el resto para la filosofía nada es obvio obvio es solo aquello que logra imponerse como si fuese la única opción la obviedad es un artilugio del poder siempre no del poder de un malo con nombre y apellido sino de la imposición de un determinado tipo de orden hacer filosofía es pelearse contra ese tipo de imposición es desobviar todo es mostrar que nada es obvio que todo implica supuestos es sacar a luz esos supuestos sub-puestos lo que está puesto por debajo lo que no vemos entonces lo creemos obvio volvamos al cuerpo realmente digo tomo un órgano del cuerpo yo ahora los estoy viendo ustedes ustedes me están viendo a mí nos vemos puntuamente por intermedio del ojo nosotros confiamos en el ojo un ojo digamos claro no nos detenemos ahora que yo los estoy viendo a ustedes ay me angustié por lo que pensándome en esto ahora digamos que yo los veo a ustedes los estoy viendo por intermedio de un órgano que es el ojo al que yo le estoy dando como credibilidad pero le estoy dando credibilidad no pensando todo el tiempo en él ahí estoy viendo a mi amiga Marcela la veo hola Marcela la veo por intermedio del ojo pero no estoy pensando la estoy viendo a Marcela por intermedio del ojo ahora sí y lo dije y ahora estoy pensando que estoy diciendo que la estoy viendo a Marcela por intermedio del ojo y así al infinito y esto es insoportable pero corto digo ahora que la veo a Marcela y punto la estoy viendo el ojo está actuando cuando el ojo actúa yo doy por supuesto que el ojo ve y que el ojo ve las cosas tal como son y que estoy viendo que Marcela ahora yo estoy dando por supuesto la transparencia absoluta del ojo y el ojo está viéndola ella y no hay error ni limitación ni condicionamiento yo creo que el ojo está transparentando la realidad en un 100% un ojo ¿vieron alguna vez un ojo? ¿se sacaron alguna vez el ojo? ¿quieren hacerlo? está bueno no vuelve más igual saben que si uno aprieta fuerte acá debajo de la fuerte fuerte el ojo sale solo queda así como colgando como en los dibujitos ¿cuánto pesa un ojo? ¿es masticable? o sea yo pongo el ojo abajo de esta botella se fue el ojo o sea la transparencia absoluta del absoluto universal depende de una porquería que acabo de aplastar con una botella de agua mineral Villa San Remo o sea Dios se equivocó algo mal hizo o como mínimo podemos desconfiar de la supuesta transparencia de ese ojo entendiendo que en realidad lo que nosotros vemos depende de un órgano corporal y si depende de un órgano corporal ese órgano está de algún modo digamos distorsionando condicionando subjetivando digo cualquiera ojizando como diciendo ahí hay una como mínimo no quiero decir todavía hay una intervención hay una intermediación como mínimo hay una intermediación toco la botella la acaricio estoy falto de de amor la amo se deja acariciar ya es como un montón ahora la siento lisa a la botella la siento la siento la sensación que estoy teniendo de la botella va directo de mi mano a no sé dónde mierda pero al alma al cuerpo ya volveremos sobre eso pero estoy teniendo una percepción y una sensación se llama liso lisa la botella es lisa ya igual paréntesis decir la botella es lisa ya es un salto de una percepción a una conceptualización porque yo puedo estar acariciando la botella y no saber qué es lo que estoy sintiendo pero cuando digo la botella es lisa es porque de algún modo hice encajar esa percepción que tuve al tocar la botella con un concepto categoría previa que es la de ser liso e incluso asociar la sustancia me fui a la mierda pero no importa la sustancialidad de la botella con su ser liso pero todo eso ya implica un proceso del entendimiento que no está en el mero acto manual en el que yo toco la botella obvio que si uno no es de filosofía dice volvido a tocar la botella punto o sea no despliegues tanto pero bueno este es el juego última vez que lo digo porque parece como que me estoy atajando pero está bueno verlo eso esta es la narrativa filosófica es jugar este juego vuelvo a esta especie como de masturbación de la botella y lo tenía que decir pero que es medio fálica semi fálica diríamos por su tamaño pero cuando toco la botella y la siento lisa para mí es lisa no la siento lisa es lisa la botella lisa simpson malísimo la siento lisa es algo posterior a lo que yo puedo después llegar cuando reflexiono acerca de qué carajo me está pasando cuando toco la botella pero el sentir la lisa o el sentir calor ahora o transpiración es algo que yo percibo de modo inmediato y donde estoy dando por supuesto que mi cuerpo este es el punto es transparente cuando yo toqué la botella y la sentí lisa estoy dando por supuesto que mi mano mi mano piel huesos músculos miren todo lo que hay sin embargo yo creo que mi mano está reflejando lo liso de la botella digo lo liso porque no me sale el sustantivo la licitud sería no ¿cómo es? ¿existe? o le están inventando igual me recabe ¿existe lisura o no? bueno la lisura cualquiera ¿dónde está la lisura? ¿en la botella? ¿en mi mano? ¿o en la relación entre la botella y mi mano? tres opciones tenemos ¿no? y ahí tenemos tres modelos filosóficos incluso la primera que es pensar que lo liso no me da lisura está en la botella existe bueno que la lisura está en la botella Marcela me dijo si existe y yo tipo autoridad ¿viste? esa primera concepción que dice que la lisura está en la botella además tiene como consecuencia creer que mi cuerpo la puede transparentar o reflejar tal como es mi cuerpo o sea si al ojo lo hago mierda con la botella imagínense un cuerpo que pesa estoy en 72 y medio nada bueno un montón pero digo un cuerpo un cuerpo donde claramente hay intermediación imagínate que venga acá no sé un elefante y le digo Dumbo tocate la botella y viene Dumbo pobre Dumbo con todos los quilombos que tuvo aparte ¿se acuerdan? es vieja y toca la botella ¿la siente lisa? Dumbo con ese socotrón que tienen las patas obviamente no obviamente no y uno que dice ah bueno es un animal no tiene desarrollada la capacidad de tacto si tiene el mismo tacto que tenés vos lo que pasa que cuerpos distintos tactan distintos e imagínate si viene un mosquito y se posa sobre la botella ¿qué siente? la misma lisura que siento yo ¿a qué voy con todo esto? ¿a que podemos decir que hay una lisura en sí misma que depende de la botella? bueno si el ser humano se cree Dios y tan omnipotente como solemos hacerlo uno dice sí en realidad el único ente que logra alcanzar las cosas tal como son es el ser humano tenés que justificar por qué y bueno porque somos los dueños del mundo no sé porque Dios nos hizo a nosotros bueno sin Dios y no sé porque escribimos la historia pero se vuelve difícil justificar por qué nuestro acceso uno puede decir y bueno porque Dumbo no habla o al mosquito vas y le decís che ¿qué sentiste cuando tocaste la botella? y no te dijo nada y no entendiste nada de lo que te quiso decir quiero decir ahí lo que hay claramente es una autoasunción de ese carácter supremático del ser humano en su acceso a la realidad digo mucho más fácil se darán cuenta es decir la lisura no depende de la botella evidentemente algo tiene la botella que hace que en su contacto con este tipo especial de conformación corporal que es el cuerpo humano se genere eso llamado lisura y un ángel viene el ángel para un final canción favorita de Silvio Rodríguez y llega y antes de ir a finalizar otro vínculo amoroso más y cagarnos la vida pasa por la botella y la toca ¿qué siente? ¿no? porque si la botella es lisa si el ángel no tiene manos loco ¿cómo siente lo liso? ¿se acuerdan la película que se murió hace poco ¿no? el actor de Las alas del deseo ¿no? vean esa película Las alas del deseo es un ángel que quiere empezar a percibir las boludeces de los seres humanos está bien es inmortal todo bien pero él quiere sentir el calor él quiere tocar alguna mierda es una no di el ejemplo escatológico pero podría es mucho más se enamora el boludo igual de una trapecista y renuncia a la inmortalidad y para venir al mundo y vivir el amor todo bien se murió igual ¿no? se enamoró lo vivió se murió el resto de los ángeles siguen ahí vivos cagándose de risa pero digamos ahí está bueno porque en esa idea la película manifiesta bárbaro es la imposibilidad del ángel de acceder a la empiria o sea ¿qué es la empiria? el conocimiento propio de nuestros sentidos exteriores no toca alguien que no tiene manos no toca no hay tacto y en este ángel había un deseo de poder alcanzar eso pero de nuevo ya tenemos la figura del ángel sin tacto entonces desde esa línea ¿no? desde ese lugar ¿cómo poder sostener que hay algo en la botella que está ahí ¿no? y que es una característica propia de las cosas bueno ¿qué pasa con todo esto gente? todo esto rompe esquema porque nosotros veníamos acostumbrados a pensar nosotros los seres humanos a pensar el sentido de las cosas no en su relación con el ser humano sino al revés en su presencia inmanente en el interior en el interior mismo de las cosas uno cree que el sentido del anteojo está en el anteojo que el sentido de la mesa está en la mesa o que el sentido de la libertad está en la libertad y el ser humano observa abstrae y comprende esto es lo que Kant viene a dinamitar viene a resquebrajar viene a abrir la puerta ¿no? para que después fluya toda una forma diferente de relacionarse el ser humano con el sentido eso es lo que Kant cambia no es que va a fondo o sea vuelvo a la frase del inicio de esta clase las cosas no son lo que son sino lo que somos y eso que somos de algún modo es lo que termina constituyendo la realidad pero eso que somos para Kant lo vamos a ver durante toda esta clase está bien caracterizado es universal es algo propio del género humano en su totalidad ahora Kant lo que hace como primera este primer paso es sacarle el sentido a las cosas colocar ese sentido en la acción humana en la actividad de nuestro conocimiento y después bueno se muere Kant deja ahí su obra lo que pasa que los filósofos post-kantianos todo lo que viene después van a encontrar en este desplazamiento que genera Kant nada la posibilidad abierta de ir a fondo con esta idea de que es siempre lo humano lo que construye realidad y no a la inversa entonces después no podemos entender un Marx un Nietzsche un Heidegger si no es a la luz de esta apertura que provoca Kant Kant termina provocando una apertura ¿cómo podemos describir esa apertura? muy simple lo repito para que quede claro Kant encuentra que el sentido de la realidad está en esa interacción entre el sujeto y el objeto y no es una propiedad propia del objeto lo que tenemos que entender es cómo opera ese sujeto de qué manera el ser humano construye sentido para entender por qué después esa puerta que abrió Kant lleve por ejemplo a que un Nietzsche diga algo así como no hay hechos sino interpretaciones ahora cuando Nietzsche dice no hay hechos sino interpretaciones ¿qué hizo? radicalizó algo que Kant en algún punto habilitó Kant no llega tan lejos en Kant no hay una cuestión de poder tampoco manifiesta pero Kant es el que de algún modo genera este desplazamiento y por eso es fundamental su obra el libro en el que él plasma toda esta teoría es la crítica a la razón pura un libro escrito en 1781 y que después es revisado y vuelto a publicar en una segunda edición en 1787 los puristas kantianos así los que son muy eruditos en el estudio kantiano en general en la facultad se estudia mucho la diferencia entre la primera y la segunda edición porque hay cambios que hizo Kant más allá de un prefacio que tiene la segunda edición donde resignifica algunas cosas es una obra de la vejez de Kant Kant nace en 1724 con lo cual piensen que en general digamos uno tiene que a los 40 más o menos los grandes pensadores clásicos han escrito sus obras esta es una obra más de la vejez Kant también tiene otros textos venía escribiendo de chico pero tiene otros textos que ustedes conocen por ahí por mención así como está la crítica a la razón pura está la crítica de la razón práctica o la fundamentación de la metafísica de las costumbres que son libros donde Kant trabaja la ética no está bueno pero como que se lo conoce más a Kant o se hizo más famoso por su ética que por su teoría del conocimiento pero esta teoría del conocimiento es impecable y es revolucionaria sin embargo como que prendió más la ética porque como es más famosa su postura y las ideas que ahí él trabaja en algún dato también quiero que entiendan algunas cositas Kant digamos imagínense de nuevo que si el juego que yo les propongo es que con un ojo no se le puede confiar a ese organito la transparencia de lo que ve aunque en el sentido común y en lo inmediato así lo hacemos bueno en Kant pasa algo parecido que es que Kant tiene esta teoría sobre la realidad donde explica cómo el ser humano construye el sentido de todo y nunca salió de su pueblo biográficamente hablando es como muy loco es como digo lo mismo que decimos del ojo lo podemos decir del cerebro digamos cómo alguien puede pensar el absoluto con un cerebro que es un pedazo vieron que el cerebro pesa un kilo cuatrocientos es como una molleja podrida que digamos pensar que con el cerebro uno tiene el cerebro tiene el acceso absoluto a la realidad en términos del entendimiento digo como el ojo cuando ve el cerebro cuando piensa y uno cree que está pensando y definiendo las estructuras mismas de la realidad toda en Kant se le agrega parte de esto que nunca salió de su pueblo el tipo está explicando cómo el ser humano conoce la realidad y sin embargo nunca abandonó alguna vez parece como que salió cuando fueron las noticias de la revolución francesa que estaba como medio digamos a la expectativa pero es alguien que no nada no digo que para hablar del infinito tengas que llegar hasta los confines del universo pero no sé digamos cruzar una frontera o sea nada hay una frase que no es estrictamente de Kant pero que siempre se la se la usa que es esta idea de parafraseando más que parafraseando como digamos pensándolo a Kant desde este lugar esta idea de no hace falta en realidad diría Kant no hace falta salir de mi habitación para conocer el mundo ¿por qué? porque si en definitiva ese mundo es lo es el encuentro en lo que yo proyecto desde mi ser con la realidad entonces conocer a la realidad es conocerme a mí mismo porque si de algún modo soy yo el que está construyendo el sentido de las cosas lo único que tengo que hacer es interiorizarme a mí mismo es inmiscuirme en mi propia mismidad y ahí voy a tener el diseño de lo que después yo proyecto si las cosas no son lo que son sino lo que somos para conocer cómo son las cosas me tengo que conocer a mí mismo porque yo conociéndome a mí mismo termino conociendo entonces los mecanismos a partir de los cuales desde mí mismo yo estoy operando sobre las cosas voy al plan maestro voy a la matrix interior voy a todas esas herramientas con las que yo construyo la realidad entonces ¿para qué voy a salir de mi pueblo? sería entre comillas ¿no? era de familia luterana o sea bien alemanote hay una anécdota que todo el mundo cuenta que la voy a contar porque la cuenta todo el mundo que es que era como muy estricto era muy ascético y era muy estricto con algunas boludeces como digamos el respeto de los tiempos ¿no? entonces el chiste que contaban era que en el pueblo Königsberg el pueblo de Kant Kant siempre salía a dar una vuelta por la plaza todos los días a las 3 de la tarde y que un día el reloj de la plaza se había roto y tuvieron que lo arreglaron y tuvieron que ponerlo en hora y dijeron digamos ¿cómo lo ponemos en hora para que sea la hora exacta? y esperaron a que Kant dé la vuelta por la plaza y en el momento en que Kant pasó pusieron el reloj a las 3 porque era obvio que Kant no iba a fallar en eso o sea un obsesivo un obsesivo que obviamente un obsesivo va al detalle en toda esta propuesta que yo les estoy contando que él hace digo una cosa más me quiero meter con una cuestión más histórica pero quiero decir una cosa más de esta forma en que Kant digamos de algún modo propone de conocimiento de la realidad Kant cree que la estructura del ser humano su cuerpo y su mente este es un ejemplo que aparece en muchos manuales por ejemplo en el manual de Adolfo Carpio que lo toma de no me acuerdo de quién de otro texto digamos de filosofía de un manual de filosofía creo que inglés que es entender que nuestro cuerpo y nuestra mente son como moldes no un espejo jueguen con esa metáfora digo o somos un espejo o somos molduras o somos un espejo no sé si está bueno esto pero a ver este ejemplo o somos un espejo o somos ¿cómo se llama lo que tienen? una paleta de un pintor que cuando encara la realidad la encara con el pincel o somos espejo ser espejo es toco y lo que toco es la lisura de la botella o y acá viene el ejemplo que da Carpio somos anteojos dice él este es un ejemplo yo lo trabajo en la secundaria y es el que el que más funciona gracias Carpio que es imagínense que todos nosotros cuando nacimos en realidad nacimos con anteojos pegados a nuestros ojos pero anteojos que tienen nada un 10% de coloratura azul o sea los anteojos no son transparentes sino que son azulados en un 10% esos anteojos son nuestros ojos en realidad porque no los vemos nacemos con esos anteojos pegados a nuestros ojos con lo cual yo ahora que estoy viendo Villa San Remo la botella de agua la estoy viendo un 10% más azul de lo que la botella es el problema es que yo no tengo modo de sacarme los anteojos porque son mis ojos con lo cual yo estoy viendo la realidad entre comillas distorsionada la distorsión tiene que ver que yo a la botella la estoy azulando todo lo que yo conozco lo conozco más azul de lo que realmente es pero el gran problema de todo esto que estoy diciendo es que jamás voy a tener un acceso directo a lo que cada cosa es porque el ser humano tiene ese límite el límite es el azulamiento que viene con mis ojos el límite en mi tacto es mi cuerpo nunca voy a saber cómo es la botella en sí misma siempre la voy a sentir lisa del mismo modo que siempre voy a sentir voy a voy a creer que cuando estoy viendo la botella la botella tiene el color que tiene no es 10% menos azul de lo que yo la veo pero no puedo zafar de eso ¿si? ¿se entendió? el ejemplo es fácil lo que hay que hacer es entender que ese azular permanente azulamiento azulaje bueno no importa que nosotros de algún modo intervenimos y operamos sobre las cosas digamos cómo se juega después en la estructura propia de nuestro conocimiento ese anteojo azul ¿dónde está? Kant dice está en el cuerpo y está en la mente en la conciencia porque obvio nuestro cuerpo no es transparente y nuestra mente menos entonces no son espejos son molduras molduras como esos anteojos nuestro cuerpo ¿si? y acá viene un tema muy discutible Kant cree que nuestra humanidad nuestro ser humano nuestra estructura de conocimiento viene ya innatamente predispuesta de este modo y en esto se pelea con toda una tradición anterior llamada el empirismo ¿qué es el empirismo? empirismo es una corriente filosófica que viene de la palabra empírico empírico en pereia en griego significa experiencia y empírico un conocimiento empírico es un conocimiento que me dan los sentidos y se opone al conocimiento racional vos tenés conocimiento empírico y conocimiento racional son como la grieta del siglo XVII pero nosotros tenemos conocimientos empíricos ustedes están escuchando la clase eso es una recepción que ustedes están haciendo empírica están escuchando es un conocimiento empírico cuando ustedes lo que escuchan lo traducen en su cerebro en una idea y en un conocimiento ahí está operando la razón pero el sonido que escuchan es empírico todo conocimiento que llega a través de nuestros sentidos es empírico todo conocimiento que se produce a través del ejercicio de nuestra razón o entendimiento es racional la cuestión es cuál de los dos conocimientos vale más para el empirismo vale más el conocimiento empírico y para el racionalismo vale más el conocimiento racional lo que pasa que el conocimiento racional como que minimiza el conocimiento empírico peor lo acusa de de engañoso todo el racionalismo lo que hace es tratar como de cuestionar permanentemente que el ser humano termina creyendo en la data que te dan los sentidos pero la data que te dan los sentidos es engañosa y es engañosa por lo que dijimos antes porque los ojos fallan porque no podés confiar digo los sentidos dicen que la tierra no se mueve justamente la razón es la que demuestra que es de otro modo ahí hay una confrontación muy interesante de la que Kant busca salirse Kant toma un poco de ambos ahora vamos a verlo bien eso pero en principio acá sí hay una diferencia fuerte con el empirismo que es que digamos para Kant nuestro corpus humano la estructura de nuestro entendimiento tanto racional como empírico es previa venimos ya diseñados de un modo obvio que ahí cagaste parás ahí porque te preguntás por qué y por qué vinimos así y no de otro modo bueno no sé pero vinimos así vinimos con este cuerpo habrá que preguntarle a Dios o al azar o no sé pero nos tocó esto y no ser plantas o piedras y en tres dimensiones y lo que fuese esas son las preguntas existenciales como más chotas porque te llevan a ese lugar o sea vos podés entenderte a vos mismo como sos pero por qué vinimos así yo es lo que más odio eso por qué con esta corporalidad con esta materialidad con esta dimensión con esta temporalidad con este tiempo de vencimiento es lo que más más detesto porque podríamos haber venido de otro modo pero vinimos así y por qué así no hay digo en el fondo esa pregunta no tiene una respuesta única ahora vinimos con esta con esta forma con este formato y este es el formato a partir del cual después vamos y encaramos a la realidad para el empirismo no el empirismo tiene una famosa idea que es que dice que nuestra mente es como una tabula rasa que es como un papel en blanco contra eso se va a pelear Kant el empirismo dice nosotros somos hijos de las experiencias aprendemos que el fuego quema porque te quemás tu cuerpo en realidad viene cuando nace nada desnudo y sin ninguna experiencia previa y sin ningún condicionamiento previo gran debate el que propone el empirismo porque supone que entonces todo va a tener que ver con la educación con la formación con los condicionamientos después empieza el quilombo pero a partir de cuando sos tabula rasa piensa en siglo XVII XVIII John Locke David Hume Hobbes anteriormente son los empiristas modernos de esa época ¿cuándo empieza? sos tabula rasa desde cuando en la panza también de tu mamá eras tabula rasa y bueno siempre terminamos discutiendo el aborto ¿no? obvio en estos tiempos pero claramente ahí no hay como una está bueno como el debate acerca de cuando digamos nuestro conocimiento empieza a proveerse esas experiencias y a definir ¿no? o sea básicamente uno de los argumentos empiristas más importantes pasa por ahí esta idea de que en realidad fíjense que la razón siempre viene después de las experiencias vívidas de nuestros sentidos a ordenar ¿qué hace la razón? es como un software que viene y clasifica pero la data la trae la experiencia claro uno dice bueno pero el software es previo loco entonces hay algo previo o sea vinimos Word y no vinimos Excel bueno depende el economicismo o lo literario de cada alma pura que está acá ¿qué prefieren ser? ¿un Word o un Excel? bueno pero somos Excel por eso preferimos ser Word gente es muy obvio uno pide lo que no es ¿no? para Kant no somos tabula rasa o si quieren jugar con eso ya un papel en blanco es hay un condicionamiento somos papel no sé y no somos agua que fluye y que entonces forma desde otro lugar nuestro cuerpo y nuestro entendimiento repito son como moldes y Kant dice que hay viene una palabra les tiro palabras técnicas de Kant porque después así la cancherean un poco dice que hay digamos un conocimiento a priori ese término se usa mucho conocimiento priorístico es una de esas palabras que uno la escucha en la tele y que todo el mundo la usa la tele es el lugar del sentido común ¿no? todo el mundo escucha a priori como antes a priori es antes tipo bueno a priori creía que estudia antes le iba a ganar a Racing ¿no? que juegan el sábado a priori como antes y después bueno te clavaron cuatro goles ¿no? podés pensar homologás a priori en el lenguaje cotidiano a antes bueno en filosofía y sobre todo en filosofía kantiana no tiene que ver con algo previo pero no previo temporalmente sino ontológicamente algo a priori dice Kant es algo independiente de la experiencia por eso es a priori cuatro más tres igual a siete es un conocimiento a priori ¿por qué? porque no depende de la experiencia no tengo que juntar cuatro naranjas con tres naranjas para decir ah ves es siete la experiencia en todo caso me sirve para demostrar que ese conocimiento tiene sentido pero es pre la matemática es a priori siempre no se define a partir de las experiencias no todo conocimiento es a priori hay conocimiento a posteriori que ese es el conocimiento que se digamos que depende justamente de experimentar algo y de comprobarlo pero hay conocimientos que son absolutamente independientes de la de la experiencia que esta mesa sea negra no es un conocimiento a priori porque tengo que ver la mesa y ver de qué modo la mesa entonces de qué color está pintada no está en la definición de mesa el que sea negra pero sí está en la definición de triángulo el que sea una figura de tres lados cuya suma de los ángulos interiores da 180 grados ahora el triángulo puede ser negro rojo blanco grande chico no importa a priori es un triángulo a priori es independiente de la experiencia entonces hay para Kant que es lo más parecido está mal lo que digo pero me van a entender es lo más parecido a lo innato algo innato que es lo opuesto a la tabula rasa es lo opuesto a esa idea empírica de que en realidad el conocimiento se va haciendo con la experiencia no hay un conocimiento previo son como decía molduras molduras que operan permanentemente hay molduras en el cuerpo y hay molduras en el entendimiento es a partir de esas molduras que encaramos la realidad voy a empezar con el cuerpo Kant lo llama en la crítica de la razón pura la estética trascendental digo por si alguien llegó hasta ahí que es la primera sección no creo que nadie haya pasado de ahí pero por las dudas estética trascendental esto es como todo es impactante en Kant pero esto es lo más impactante para mí me acuerdo cuando lo leí por primera vez Kant dice digamos no existe para el ser humano no hay para el ser humano no está mal dicho el espacio y el tiempo no son en sí sino que el modo en que nosotros concebimos el espacio y el tiempo depende de nuestra corporalidad nuestro cuerpo se da en un espacio y nuestro cuerpo se da en el tiempo son dos rasgos propios de nuestro cuerpo el espacio y el tiempo entonces yo no sé siempre piénsenlo así en Kant es no que no existe en el espacio y el tiempo sino que yo no sé cómo serían el espacio y el tiempo en sí mismos porque no tengo acceso yo lo que sé es que el espacio o sea adelante atrás arriba afuera depende de mi cuerpo es como que yo con mi cuerpo estoy espacializando si yo le preguntara a un mosquito vení mosca no soy mosca soy mosquito no importa decime qué hay delante tuyo por ahí el mosquito dice delante qué es eso no el espacio que tenés delante es que por ahí el modo geométrico en que un mosquito espacializa no es igual al nuestro el ángel ni hablar que está viendo que no tienen espaldas imagínense qué mierda ve para atrás para adelante si no tienen espaldas o sea miren cómo es un formato completamente distinto de relación con lo espacial ahora uno cree que el espacio existe independientemente de uno y que nosotros venimos al espacio che vine al espacio estoy acá en este escenario no es como si el espacio fuese como si fuese una luz piénsenlo así que con la que uno va de algún modo estableciendo las distancias en realidad a los ojos de Dios todo esto está todo junto se puso nervioso o Dios tiró una señal a los ojos de Dios todos todo esto está todo juntado digo o a los ojos de otra criatura que no sea la humana yo no sé yo no sé si otra criatura en este momento está como nosotros espacializando la realidad del mismo modo ahora miren que loco todos los que estamos acá todos todas y todes espacializamos del mismo modo podemos coincidir que para todos los que estamos acá y juego con el lenguaje inclusivo porque en Kant lenguaje inclusivo las pelotas porque al revés para Kant no hay diferenciación o sea el género humano espacializa igual uno le dice pero mira hay una tribu llamada los Embutí que tienen una geometría distintas bueno que estudian o sea ignorantes ¿por qué? porque ya lo vamos a ver cuando al final de la clase cuando veamos las críticas porque en Kant ya es un gran paso decir que el espacio no es en sí mismo sino tiene que ver con el modo en que el ser humano habita y proyecta lo espacial ya es un gran paso entre comillas hacia la subjetividad digamos y el lugar de la subjetividad en la construcción de sentido pero se queda ahí no es que después dice y podría pasar que por ejemplo no lo sé probablemente haya estudios de esto y yo no lo sé el varón y la mujer en sus formas de relacionarse con el espacio supongan una singularidad y una diferencia esa no la ve o el europeo y el americano con el tiempo ¿por qué digo el tiempo? porque así son las dos grandes en la llama intuiciones a priori de la sensibilidad o sea son las dos grandes características que tiene nuestro cuerpo a la hora de recibir las impresiones de nuestros sentidos o sea a la hora de recibir las experiencias lo que vemos lo que tocamos todos cuando llega nuestro cuerpo nuestro cuerpo espacializa y temporaliza todo lo que recibe agregué el tiempo acá porque no solo lo hace con el espacio sino que lo hace con el tiempo como no existe el tiempo en sí mismo no tengo la más puta idea pero Kant siempre va a decir eso como no existe la pared en sí misma no tengo idea puedo suponer puedo hipotetizar ahora conocimiento eso no existe el tiempo en sí mismo ni idea yo lo que te puedo decir es como el tiempo se manifiesta ante nosotros y como nosotros seres corporales que duramos más o menos lo que duramos en términos temporales después temporalizamos la realidad de acuerdo a ciertos criterios sino a otros pero como hay formas distintas de percibir el tiempo mirá el ser humano lo percibe así de nuevo qué será para un mosquito cuánto vive un mosquito tres días no tres horas cómo se llamaba el no el sketch ese de hablemos sin saber hablemos sin saber por favor alguien me puede alguien puede inventar cuánto vive un mosquito cuatro horas a dos días vamos bien una picadura que es como claro es la 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 petite mode ¿no? a ver ¿qué es el tiempo para un ser que estructura la temporalidad desde un lugar tan diferente que vive dos horas? ¿qué es el tiempo para un virus? un virus que dura minutos viene te mata genio efectividad 100% y trash digo hay otra lógica la lógica del ser humano cuando temporaliza y espacializa tiene que ver con su propia entidad bueno piensen que esto en 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 la historia del pensamiento y de la ciencia es como revolucionaria sobre todo ¿por qué? porque digamos miren que Kant escribió esto en el siglo 18 y nosotros seguimos pensando al tiempo y al espacio como algo existentes por sí mismos y creemos que su conocimiento es un conocimiento posible y accesible de parte nuestra lo mismo que hace Kant con el cuerpo lo hace con la mente pero antes de entrar ahí quiero como que se entienda quiero como resumir un poco todo esto con un esquema digo para eso traje el pizarrón para que se entienda una diferencia en esta forma si quieren más activa ¿no? que tiene el conocimiento en la propuesta de Kant con lo que nos encontramos acá es con una diferencia importante acerca de si el conocimiento es receptivo pasivo o activo pasivo hubiese sido todo lo que dijimos hasta ahora que Kant de algún modo cuestiona o sea que las cosas tienen su sentido y el ser humano las espeja las recibe el conocimiento como algo pasivo en ese ejemplo lo que tenemos es un sujeto que es el sujeto en principio desde la modernidad es el yo el yo que conoce el sujeto ahora después lo explico desde pero se entiende para este esquema desde la modernidad es el yo ¿quién es el sujeto? el que conoce ¿quién es el que conoce? el ser humano ¿qué conoce el sujeto? objetos ¿qué son los objetos? las cosas objeto cosa las cosas como las cosas en sí mismas esta idea de que hay cosas en sí o sea en el acto del conocimiento tenemos dos actores dos protagonistas por un lado el sujeto que conoce y por otro lado el objeto que es lo conocido ¿qué es lo conocido? el mundo la realidad dejamos abierto en este esquema un problema que es cómo se conoce el sujeto a sí mismo que es el gran tema cuando el sujeto se conoce a sí mismo ¿qué hace? se cosifica a sí mismo pero en ese lugar algo se pierde también después lo retomamos esto es lo que se llama en general posición objetivista ¿por qué? porque pone el acento siempre en el objeto el sujeto cuando conoce lo que hace acá está el igual es transparentar las cosas en sí mismas o sea el actor más importante de los dos es el objeto por eso es objetivismo porque el sentido está acá y lo que hace el ser humano simplemente es traspasarlo describirlo ahora para cualquiera de ustedes es más que obvio que objeto es igual a cosa ¿no? ahí hay un objeto una pared ¿qué es? una cosa una pared bueno acá viene la postura de Kant miren la diferencia Kant dice hay sujeto hay objeto y hay cosas en sí pero no es lo mismo el objeto y la cosa la cosa me queda vedada era cuando yo decía yo no sé qué mierda es eso es una pared no es una pared es acá ahora que sea eso en sí mismo es acá ahora el ser humano llega hasta acá acá hay una distinción una diferencia entre el objeto y la cosa que se me veda se me niega esta es la marca de la finitud Kant llama a este plano les tiro palabras para que la canchereen el domingo el plano nouménico nouménico y al plano del objeto lo llama fenoménico porque todo conocimiento de objeto es conocimiento de fenómenos palabra que conocemos nosotros que es un fenómeno la conocemos en el sentido común vamos a la filosofía fenómeno esa esa f de fenómeno la raíz de la palabra fenómeno esa f remite a fos fos que es luz ¿por qué? porque ¿qué es un fenómeno? es la cosa tal como se me aparece se me manifiesta la luz no la cosa tal como es sino la cosa tal como se me aparece cuando decimos que es un conocimiento de fenómenos estamos diciendo justamente eso que es un conocimiento de cosas no tal como son sino tan tal como aparecen a la luz y la luz ¿quién la aprende? yo que soy el que al tener este determinado tipo de luz veo lo que veo por eso yo la veo a Marcela y la veo de un modo a esta luz si la luz ahora estuviese mucho más fuerte la vería distinta si no hubiese luz si no hubiese luz ni la vería si la luz fuese más allá de mi experiencia empírica yo estaría como Kinyu Rips en Matrix y vería fórmulas ¿por qué no veo las fórmulas que hacen a su estructura genético celular? porque estoy condenado a estos ojos de mierda si yo alter ahí viene la parte linda si yo alterara mi percepción con algún insumo o desalterara mi percepción como ahora tal vez el chiste tal vez la alteración de la percepción es esto que llamamos cordura ¿no? y condicionamiento permanente pero digo posta nada vamos a algo simple una botella de vino o cualquier tipo de alteración que piensen obviamente esas son como distintas luminosidades que hacen que uno conecte ahora claro el caso del vamos ahí me gustó el caso de una botella de vino o de una droga que es como la discusión permanente que hay con el tema de las drogas estás alterando tu percepción natural bueno discutamos que es una percepción natural porque en Kant está claro Kant te diría si vos digamos te tomás una botella de vino y la ves a Marcela medio tambaleando Marcela no está tambaleando vos estás en pedo o sea en Kant no hay duda que hay una forma natural que es con la que provenimos y que entonces se puede distinguir una cosa de otra después obviamente la filosofía le empieza a dar vuelta a eso y cómo le da vuelta es un buen ejemplo para entender cómo se profundiza lo que Kantabilita de qué manera cuestionando o deconstruyendo lo que nosotros creemos que es la percepción natural en realidad una filosofía de la deconstrucción permanente te va a decir o sea me queda aclaro que si estoy en pedo estoy en pedo lo que yo quiero saber es si cuando me dicen que estoy cuerdo no estoy también en pedo digamos es como de algún modo cuestionar o desenmascarar lo que se supone que es un estado de normalidad perceptiva en una sociedad de la enajenación permanente donde vivo 24 horas por día atravesado por la informática la televisión la radio las normativas los condicionamientos la vida institucional el consumo generalizado y creo que soy natural ¿viste? y que estoy siendo absolutamente transparente en lo que veo transparente pero eso se lo debemos a Kant porque Kant es como que digamos al romper el objetivismo es como que abre la canilla pero bueno es lo que si Kant supiera que a partir de su apertura de canilla se fue todo al carajo se muere de nuevo o sea porque lo que hubo ahí fue como un intento de digamos de distensión de un paradigma que ya no funcionaba vamos acá ¿cuál es la diferencia entre el objeto y la cosa en sí? ¿se entendió? claramente lo que nos falta es entender cómo funciona eso a nivel del entendimiento pero es muy importante entender esta diferencia ahora tenemos una conclusión bastante provocativa que es que entonces un objeto ya no es más una cosa sino que cualquier objeto es para nosotros el punto de encuentro entre lo que el sujeto activa y una realidad que siempre se nos esfuma o se nos escapa pero si quieren el objeto está más del lado del sujeto acá hacen como una especie de tándem donde lo que queda completamente afuera es la realidad en sí misma ¿y saben qué? es una rotura de huevos en qué sentido lo traduzco al castellano es un renunciamiento ¿qué? no puedo acceder a las cosas en sí misma ¿qué te pasa? yo yo ser humano omnipotente que Dios me creó único y me dio el mundo para que lo domine lo nomine y todo eso o sea Kant es el filósofo del renunciamiento y el renunciamiento es una de las formas más provocativas que trae la modernidad ¿qué es un renunciamiento? ¿un renunciamiento a qué? al absoluto por eso en Kant hay una conciencia de finitud en términos de saber que es entender nuestra limitación de hecho no sólo antes de Kant se creía que se podía conocer las cosas en sí misma sino que una vez así como hay un pensamiento post-kantiano que exagera y radicaliza lo que Kant propone también hay una reacción contra lo que propone Kant el filósofo más importante que va a reaccionar contra Kant es Hegel Hegel se vuelve loco o sea renunciamiento a las pelotas trata de volver volver a poder plantear un conocimiento del absoluto pero es tan grosso ya lo vamos a ver algún año Hegel es tan grosso que en su propuesta no es que se caga en Kant sino que toma lo mismo que Kant propone pero lo lleva para el lugar inverso pero trata de algún modo de volver a insistir en la necesidad de conocer el absoluto tal vez fue el último filósofo del absoluto Hegel después de ahí ya la filosofía se asume finita ya es imposible que alguien te diga se puede conocer se puede conocer la realidad tal como es muy difícil sino que siempre se va a insistir en el lugar condicionante del sujeto como esto está claro quiero pasar a cómo operan digamos cómo opera la mente en la estructuración de todo esto porque con lo del cuerpo quedó claro sobre todo con la acción del espacio y el tiempo no se olviden que el espacio y el tiempo el espacio y el tiempo tienen que ver con nuestro cuerpo y que el espacio y el tiempo lo que hacen es recibir es un tipo de conocimiento dice Kant de la receptividad lo que hace es recibir todas las impresiones las percepciones que tenemos empíricas pero se reciben a través como si las recibís desde ciertos moldes entonces los moldes lo que hacen al recibirlas es ya esquematizarlas de algún modo ahora después viene el rol del entendimiento se entiende algo lo que estoy diciendo le pongo onda pero es es complejo pero le pongo onda o sea nada que ver con el banquete bueno y la que viene es el alef de Borges o sea que nos vamos a la mierda para otro lado pero esa es la joda vamos viendo esto es filosofía también y es la filosofía que a mí me pasa mucho desde la divulgación que muchos que se copan con la divulgación después entran a la carrera tienen una materia que se llama Kant y salen tipo pu 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 diciendo y la filosofía de la y bueno no digamos es más todo lo que hacemos en términos de divulgación empieza acá si no no se entiende nada ¿no? porque de algún modo después empieza acá significa este tipo de filosofía por ahí más solemne y más dura es la que uno después busca distender pero para eso hay que manejarla comprenderla y entender cómo qué es lo que hay que distender acá lenguajes formatos pero el esquema es una de las variables típicas de la filosofía que es entender cómo conocemos y lo que provoca acá Kant es increíble digo pasar de entender que conocer algo es conocernos a nosotros mismos conociendo lleva la cosa a otro lugar porque toda la filosofía posterior va a ser una filosofía que va a decir ah Kant dijo que conocer algo es conocerse a sí mismo ahora conozcámonos a nosotros mismos metámonos para adentro ¿qué encontramos? y ahí vas a encontrar como va a pasar de Marx en adelante que lo que uno cree ingenua e inocentemente que es uno mismo y auto dominándose en su propia mismidad uno no es más que el producto de fuerzas que también nos constituyen el sujeto está sujeto decía Foucault ¿qué sujeta al sujeto para serlo sujeto? porque en Kant no hay esa conciencia para Kant es no, vino así ¿cómo vino así? para o sea por algo creemos que vino así que está de algún modo haciendo fuerza para que todos creamos que somos esto de manera espontánea absoluta incluso ya vamos a volver acá hagamos una primera distinción ¿alguien me dice la hora? ¿y 20? odio el tiempo hagamos una estamos bien igual hagamos una primera distinción si pudiéramos acá en términos de lo que estamos percibiendo ¿sí? yo acá lo que estoy diciendo es siempre dije la pared es blanca no sé por qué la pared la pared es negra ¿está? tengo una pared la pared es negra ahora estoy en este lugar ¿qué estoy recibiendo cuando veo la pared es negra? ¿ustedes pueden distinguir la visión de esto? miren esto se ve si los que están de ese lado miren esa pared es lo mismo ahora no digan oh estoy viendo una pared y es negra porque eso es posterior digo la percepción inmediata de la pared antes de que nuestra mente le ponga nombre y la haga encajar en una clasificación ordenada que me permite decir oh una pared negra yo antes de ver yo antes no de comprender que estoy viendo una pared negra antes significa media milésima de segundo antes veo veo truco pared negra en esa milésima de segundo tomé esa impresión lo que acabo de ver lo vi porque la espacialicé la vi porque la temporalicé ingresó en mí de ese modo un mosquito por ahí no está viendo un pomo porque su espacialización es distinta y ahora vino a mi entendimiento y mi entendimiento ¿dónde mierda dejé el acá? mi entendimiento para darle sentido a lo que ve la construye como la pared es negra ¿sí? punto es aboludir es hacer filosofía es distinguir una percepción ¿está? vamos a ver otro ejemplo no, no ahora viene ahora viene el problema esperen pero vamos a vamos a dar otro ejemplo para que se entienda lo que parece una boludez pero al cuadrado sexo el ejemplo más importante más pedido digamos no, antes de sexo otra ahora vuelvo al sexo ¿me pasó algo con vos? ¿qué? ¿qué es? me gustás pero tuve que hacerlo encajar porque no entendí que era amor amistad calentura sexo excitación recuerdo de mi mamá ahí ya hice cuerpo entendimiento posentendimiento consciente inconsciente me fui a la mierda pero operé pero primero sentí te vi tac te vi fumabas unos chinos en Madrid te vi ¿qué? y te vi fumabas unos chinos en Madrid todo eso es posterior cuando te vi no estaba pensando en Madrid o sea después elaboré ¿cuándo elaboré? al toque ¿cuánto es al toque? claro los casos donde más cuestan por ejemplo ese caso que di que es y no me doy cuenta de lo que siento por vos no sé si es amistad amor no sé qué es porque me queda ahí ¿vieron? como esa sensación de lo tengo en la punta de la lengua hay un filósofo que se llama ¿lo vamos a trabajar? que se llama ah sí cuando veamos a un fre John Caputo que dice que en realidad tiene un texto hermoso que se llama La debilidad de Dios en ese texto dice el problema es ¿por qué no nos quedamos siempre con esa sensación de lo tengo en la punta de la lengua? porque después cuando le pongo palabra la cago o sea eso que sentí por vos es hermoso que es amistad amor amigobios chongaje pará pelotudo o sea antes sentí cuando le pusiste la departamentalizaste a la sensación y ya está entonces quedate con esa sensación decía Caputo Caputo hablaba de Dios igual pero es lo mismo que es digamos cómo nombrarlo cómo y estoy siempre con la sensación de que está ahí a punto ¿no? ese a punto de que nunca cuaja porque cuando cuaja toma una perspectiva y pierde otras por decirlo así bueno tenemos tenemos claro esto ¿no? de nuevo liso no de nuevo liso sería como esa distinción claro uno ya viene hecho uno hace así y dice liso que es medio una cagada ¿no? porque es como que va con con el entendimiento antes y muchas veces no deja ¿sí? me va a salir medio primaveral esto que lo odio pero como que uno no se deja irrumpir por lo imprevisible de la percepción y entonces ya le estás poniendo sentido antes y al ponerle sentido antes digo hay una cosa ahí desde lo bello incluso de la belleza de lo imprevisible ¿qué es esto que siento? es como que uno no se le anima a sensaciones nuevas ¿no? porque una sensación nueva es como a mí me pasa mucho ¿vieron que me fui a la mierda un par de veces? bueno acá me voy directamente al intestino grueso de a mí me pasa mucho con los milagros como que vieron que los milagros gran tema los milagros que es que uno a los milagros obviamente los hace encajar en una racionalidad que previamente establece lo que eso pasa no hay manera de que uno ahí diga no bueno pará o sea porque vos vas ya con una previa vas con tu paradigma con tu diccionario con tus molduras con tus categorías que hacen que ese milagro se desmilagre o al revés el creyente va a ver cualquier pero tú dejo un milagro porque va con esa va con ¿no? con el molde de los milagros a mí me han pasado cosas insólitas que sí que siempre les encontré la manera de ser explicadas desde un paradigma racional pero me arrepiento muchas veces de no dejarme interpelar por el milagro de la vida pero me ha pasado así de situaciones ¿no? de como a cualquiera todo depende no quiero no voy a contarlas porque me da vergüenza pero todo depende lo explico con una metáfora cinematográfica todo depende del editing que uno le pone a la cosa y el editing lo pone uno o lo pone uno o lo pone uno a partir de estructuras que uno no maneja pero que no importa aunque no la maneje porque obvio la pones vos porque tenés que usar una cámara tenés que usar una máquina y eso es previo a vos pero sos vos el que operás en algún punto y uno está editando y es milagro o no es milagro es amor o es amistad todo depende del botón que toques de qué conectes con qué ahora la sensación está ahí y está ahí hasta ahí porque la sensación tampoco es en sí misma sino que ya está intervenida vamos acá vamos al punto central de esto o sea obviamente uno diría que en el entendimiento también hay molduras que son las molduras que hacen que entonces esa percepción que tengo de la pared negra yo la conciba diciendo oh hay una pared negra ahora Kant dice que en el entendimiento hay categorías a priori innatas que estructuran la realidad de un modo y no de otro pero esas estructuras son a priori esas categorías o sea hay modos hay modos a partir de los cuales el ser humano enlaza la realidad enlaza la enébara Kant dice la sintetiza es lo mismo para que después la concibamos de un modo y no de otro ¿qué estoy diciendo? cuando yo digo la pared es negra estoy diciendo muchas cosas parece que no pero estoy suponiendo muchas cosas al mismo tiempo tratemos de desplegar esos supuestos obviamente el negro es un concepto empírico o sea ahí hay un color ya dijimos ese color no es transparente tiene que ver con una relación propia entre el color negro y el ser humano que lo concibe de este modo todos los que están acá ven a esto negro de nuevo no sabemos otros seres no humanos como lo ven y es más es la típica el típico argumento que muchas veces usamos que es que no sabemos lo que ve el boludo al lado digo el negro que estoy viendo yo como lo ve otro y es muy probable que no coincidamos es más alguien lo ve verde me grita acá como me van a decir después después de una hora y media de clase me dice no pero es verde ese es es el que estamos deconstruyendo bueno ponele que sea negro no importa verde negro lo que quiero decir es pero está bueno el ejemplo miren esta discusión que se provoca acá y que tiene que ver con la luz probablemente el gran responsable que está ahí arriba es el que articula la iluminación de modo tal que ustedes a contraluz lo ven de un color y yo de otro ahora es obvio que seguramente a los ojos de Dios eso tiene un color ahora nunca lo sabrás porque nunca lo verás a Dios o sea el ser humano está limitado a esto bien pero hay algo más yo me llega el negro y me llega la pared obviamente es una pared viste que la D nunca la nombras pero hay que sacarla directamente la pared la pared que tiene otra connotación la pared la pared ahora una pared es una pared claro como en esa famosa película de Stanley Kubrick 2001 Odisea del Espacio agarrá esa pared de mierda ponésela al hombre de Neandertal hace dos millones de años que vea la pared y no te van a decir uno al otro che una pared hay un respecto una perspectiva que tiene que ver con otra cosa que tiene que ver con un marco teórico si quieren puede ser obviamente es una pared y es una pared a partir de que todos consensuamos universalmente en este momento que eso sea una pared y no es que consensuamos porque todos votamos che es pared o no es pared sino que está dado pero una cosa es que esté dado en el consenso universal y otra cosa es que eso sea en sí mismo una pared en sí mismo no hay nada la les voy a regalar una palabra increíble la insaidad de la pared es imposible las parejas que he conseguido con la palabra insaidad así se diluyeron ¿no? pero insaidad qué horror insaidad viene de in se que en latín es en sí y entonces se usa insaidad para hablar de la característica de sería como la en 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 sería eso la insaidad de la de la de la de la pared es inaccesible pero bueno es una pared obviamente no sé el muro de los lamentos que está en Jerusalén es una pared pero es más que una pared para algunos para otros es una pared entonces hay una connotación obviamente que ahí es una cuestión cultural pero llévenlo a un plano más ontológico ¿sí? no es tan simple digamos no es que hay una única no hablo de interpretaciones ¿sí? hablo de de eso de cómo de cómo concebir algo en sí mismo a través de los tiempos del tiempo y del espacio ahora quiero ir a lo peor porque lo peor es lo que nos estamos diciendo de todo esto que cuando yo veo que la pared es negra acá viene el tema elijo ¿qué es más importante de ambas características que sea pared o que sea negra? pared ¿quién es el sujeto de la oración? pared el yo que es el que la establece pero luego en la oración tenemos un objeto recuerden que objeto ya no es más la cosa objeto es el modo en que yo lo constituyo pero listo dejemos eso entre paréntesis tengo un objeto que es la pared esa pared es como el sujeto o sea la sustancia de algo que tiene ciertas características por ejemplo ser negra o sea el rasgo de negritud de la pared o de verdor es una característica accidental a la pared el que porta la verdad de la cosa me fui a la mierda ahí ¿no? pero está bueno el que porta la verdad de la cosa es la pared que sea negra todo bien pero es una característica de la pared ¿me siguieron? otra boludez pero me siguieron ¿por qué? ¿por qué? ¿quién dijo que es más importante el que sea pared a que sea negra? que son todos discriminadores de ¿por qué? ¿dónde está el que ese hecho la pared negra ¿dónde está establecido que pared sea más importante que negro y no negro que pared? ¿por qué no pudo estar visualizando negritud? que acá se manifiesta como pared ahí se manifiesta como pullover allá se manifiesta como ojo pero lo grosso es ser negro loco y se manifiesta la negritud de diferentes modos ¿no? negro es subsidiario de pared ¿y no pared subsidiario de negro? bueno lean lo dimos el año pasado acá lean un cuento de Borges de ficciones llamado Tlón Ucvar Orbistertius donde Borges dice en ese cuento crea una especie de planeta imaginario donde no hay sustantivos y donde entonces las cosas se empiezan a estructurar de un modo distinto ¿a qué voy? ¿qué dice Kant? la relación sustancia accidente o sea entidad fundamental o sustantivo del cual dependen los adjetivos ¿qué dice Kant? no están las cosas ¿dónde está? acá nosotros articulamos y ejecutamos esa unidad según la cual la característica adjetiva de ser negro corresponde al hecho más fundamental de ser pared pero ese es un modo de enhebrar dos cosas pared y negro que no se me presenta así en la realidad yo no sé vuelvo a mi amigo el mosquito que me tiene podrido pero yo no sé si el mosquito no está del churrete ¿no? y cuando ve ahí la pared lo que ve es un negro ahí que es pared que es pullover pero por ahí tiene otra otro armado de esa relación entre lo sustantivo y lo accidental la relación sustancia-accidente es una de las categorías es una de las molduras que vienen a nuestra mente nuestra mente está todo el tiempo ordenando la realidad para que la realidad cuaje del modo en que después la conocemos ¿qué quiero decir con esto? que para conocer o sea para afirmar que estoy viendo una pared negra antes tuve que haber conformado que todas las cosas que yo conozco están hechas de una sustancia y accidentes que le competen pero primero armé eso para que después la pared entre en el molde sujeto o sustancia y el negro entre en el molde adjetivo o sea en el mismo acto en el que yo estoy afirmando que la pared es negra estoy afirmando que todas las cosas tienen algo esencial y algo accidental que las caracterizan como pude antes crear esa dimensión y establecer lo que en el lenguaje más fácil sería un sujeto y un predicado piénselo desde el lenguaje todo lo que decimos sobre las cosas lo decimos desde la sintaxis básica que es sujeto y predicado el sujeto y el predicado están las cosas para Kant no donde está en el lenguaje que en realidad es una expresión de nuestro pensamiento nuestro pensamiento articula de ese modo como primero moldeamos la realidad en sujetos y predicados entonces puedo decir la pared es negra si no no sería tan fácil todos ustedes dicen la pared es negra porque antes tienen operando esa moldura ok y cuántas categorías tiene el ser humano en su entendimiento que están permanentemente interviniendo y operando la realidad uno diría miles no doce y decís Kant doce igual es tremendo porque ves las doce y decís no dejó nada afuera o sea Kant logra resumir en doce categorías todas las formas primigenias en que nosotros moldeamos la realidad esta es una sustancia y accidente les tiro otra búsquenla después son doce causa y efecto un clásico un clásico de la filosofía causa y efecto o sea el famoso ejemplo que da famoso para los que hacemos filosofía los empiristas suelen cuestionar la causa y el efecto diciendo que en la experiencia no se da y dan un ejemplo muy famoso que es el de la bola de Villar que a mí siempre me remite un chiste de Jaimito que es el de las bolas de Villar ¿lo conocen? no importa Villar era un amigo y hablaba de las bolas de Villar y no de nada no importa Jaimito ahora pero siempre me aparece lo de las bolas de Villar es un ejemplo que da el empirismo de decir que en realidad si todo conocimiento es un conocimiento que provee de la experiencia y de los sentidos yo veo que una bola choca contra la otra y que la otra se mueve pero que una sea causa y la otra efecto de ese choque yo no lo veo porque yo no sé si al tirar la bola la bola la bola no fue hasta la otra bola ¿sí? paró ahí y la otra empezó a andar no boludo pero la chocó no yo vi esto y la otra o sea el mejor ejemplo para entender lo que digo es el fútbol que es la actuación desmedida de nuestros jugadores cuando uno lo apoya así y se tira ¿qué? me empujó entonces vos no podés discernir si lo empujó porque si vos haces esto y parás ahí y el otro se tira ¿sí? el observador cree que el empujón es causa de la caída del otro pero el otro se tiró solo entonces la causa y el efecto dice Hume por ejemplo David Hume se escribe así porque Hume es de esas palabras que uno la escucha y anda a saber cómo mierda después la escriben Hume David Hume dice que obviamente la causalidad es algo que tiene que ver con el hábito y con algo que le imprime el sujeto a posteriori como se repite siempre lo mismo pasa eso pero en términos absolutos si yo soy empirista miren yo soy empirista los estoy viendo son re lindos ahora me doy vuelta no los veo ahora me doy vuelta siguen ahí ¿cómo sé? ¿cómo puedo establecer una continuidad entre mi primera impresión y esta impresión? dale boludo estamos acá ¿cómo sé que no fueron abducidos en ese segundo y reemplazados por androides que están representando exactamente ¿cómo sé? en términos de si quieren de conocimiento inmediato es imposible la continuidad es imposible esto es imposible miren ya está ¿qué dice Kant? Kant dice el empirismo lleva al escepticismo porque si el conocimiento depende de los sentidos no hay un conocimiento que se sostenga con el tiempo todo es cuestionable eso es lo que a mí más me gusta del empirismo el empirismo es muy vívido porque vos pensás armás articulás pero la impresión aparte es bien corpóreo el empirismo es lo que ves lo que tocas lo que olés ahí está la sensación llega a vos pero obviamente lleva a un escepticismo radical en el fondo no podés afirmar un conocimiento válido por más de un segundo ahora desde esa lógica la causalidad es algo que le imprime le imprime el sujeto ¿cómo le imprime? uno dice bueno no no es para tanto todo el tiempo lo estamos haciendo hoy venía con Adriano que recién me presentó veníamos de Capital en un auto charlando y hablábamos de cuestiones personales y enhebrábamos causas y efectos causas y efectos como para después terminar de entender pero uno le imprime la causa y el efecto miren tengo un caso uno buenísimo un amigo que estudiaba historia y que digamos tenía una tesis tenía que terminar con una tesis que nunca le entregaba y su tesis era una tesis sobre Belgrano no sé qué mierda y entonces tenía una relación con su pareja bastante confrontativa en relación a eso porque la pareja le decía que era un pelotudo porque no terminaba la tesis divina y un día mi amigo me llama y me dice me estoy por separar mi pareja me me está cuerneando epa qué pasó no se enganchó con con otro tipo y qué onda y entonces no me lo dijo pero ahora yo no sé no sé qué y empezó a analizar pasan unos días posta y me llama y me dice ya entendí que ¿sabes cómo se llama el tipo? no ponele Juan Carlos ¿sabes dónde vive? posta en Belgrano le digo vos me estás diciendo que tu pareja te está dejando por otro tipo ¿por qué? ¿por qué? mirá de eso vivimos gente de eso vivimos fantasía pura pero uno teje causas y efectos ahora yo en el diván puedo estar diez sesiones con eso y me encanta porque por otro lado uno dice bueno pero se lo buscó en Belgrano y la tesis esa era sobre Belgrano y el conflicto era que el boludo este no terminaba su tesis entonces ¿ahí qué estoy haciendo? ¿dónde está? ¿está la causa y el efecto en las cosas? ¿hay algo? ¿en este trío del que acabo de hablar o es al revés como una construcción diríamos que después el que está siendo el sujeto de algún modo enhebra y entiende de ese modo ¿sí? Kant nunca daría este ejemplo pero quiero que se entienda el rol que ocupan ahí cada una de esas categorías las categorías van conformando las cosas tal como son ¿bien? ¿se entendió? ¿me dicen la hora? menos 10 termino entonces con esto fue power escúchenme el Aleph se lo leen no hay manera de que me digan no lo entienden y si no lo entienden lo leen igual vamos a analizar cuatro o cinco cuentos como mínimo seguro este el inmortal seguro y el Aleph seguro digo por tomar dos Emma Zuns seguro también pero esos dos primeros ni hablar ahora la pregunta que uno se hace es si Kant y la crítica a la razón pura la crítica a la razón pura va desplegando todo esto que yo expliqué con palabras técnicas imputeadas y sin ejemplos de corneadas y cosas por el estilo pero uno lo que se pregunta es digamos si este libro si este momento de la modernidad europea marca realmente un cambio un giro ¿no? en la historia de la filosofía para muchos sí para muchos no para quienes sí para los que ven esto que yo venía jodiendo hasta ahora que Europa venía concibiendo al conocimiento en términos objetivistas y ahora se vuelven más subjetivistas en ese sentido hay un giro pero también es cierto como que sigue habiendo como dice Heidegger por ejemplo Heidegger va a decir acá lo que hubo fue un traspaso de una concepción de la realidad a otra obviamente pero donde sigue permaneciendo un mismo esquema Heidegger no lo dice con estas palabras pero ustedes me van a entender si lo que hace es analizar la categoría de sujeto sujeto sub sujeto ¿saben de dónde viene? sub y actum o sea lo que está por debajo operando sobre aquello que se eyecta o sea el fundamento de algo lo que está por debajo de lo eyectado de lo que sale a la luz de lo que se me manifiesta entonces ¿qué dice Heidegger? Heidegger dice el sujeto en la edad media no era el yo no era el ser humano el sujeto era Dios porque Dios era el fundamento último que hacía que todo después sea lo que sea en la modernidad el sujeto se volvió el ser humano y en esto Kant se vuelve fundamental sin embargo hay una misma lógica que la voy a explicar así en la antigüedad cierro con esto hablamos de cosmocentrismo en la edad media hablamos de teocentrismo y en la modernidad a partir de Kant hablamos de antropocentrismo centrismo es el sufijo que remite a sujeto o sea antropo ¿qué es? hombre antropocentrismo no significa el hombre en el centro no es el hombre como objeto antropocentrismo significa que el hombre se vuelve sujeto y es el centro que va proyectando y determinando las cosas tal como son el cosmocentrismo es lo más parecido al objetivismo en la antigüedad lo que determinaba centrismo lo que determinaba fundamento razón de ser de cada una de las cosas era el lugar que ocupaban en el cosmos cosmos en griego ¿saben qué es? orden orden no universo pasa que el universo para los antiguos es un todo ordenado por eso le decían cosmos es el orden en ese orden la pared es la pared el negro es el negro no hay duda y depende de las cosas mismas en la edad media ese orden tiene dueño se personifica está en el cielo se llama Deus pero la lógica es la misma si acá el orden natural y metafísico de la realidad determinaba lo que cada cosa tenía que hacer en la edad media ese orden tiene un escriba se llama Dios la gran revuelta es que en la modernidad el centrismo ahora deja de estar por fuera de un ser humano espectador de las cosas y es el ser humano el antropo el que ocupa ese lugar ¿qué dice Heidegger? acá el problema es que se repite este esquema es lo mismo dice en esa crítica a que Kant sea tan grosso tipo lo que hace Kant es obviamente un desplazamiento re importante acerca de quién es el sujeto pero lo que no puede visualizar Kant es que el problema es por qué siempre en las diferentes épocas en que la cultura humana se desplegó necesitamos que una entidad se vuelva el principio ordenatorio ¿no será justamente la emancipación humana la vocación de deconstruir todo centro y entendernos por fuera de todo centrismo ¿sí? entidades abiertas fragmentadas contingentes en devenir permanente eso es lo que se va a abrir después de Nietzsche eso es lo que se va a abrir en un mundo como el nuestro y frente a lo cual el conservadorismo más rancio trata de volver siempre algún tipo de centro lo que Kant abre sin darse cuenta es toda una filosofía que después va a decir siempre que alguien venga con la etiqueta del centro está haciendo pasar su propio interés como si fuese algo natural o sea no podemos repito que Kant no lo visualiza esto no podemos no visualizar que todo centrismo es una cuestión política en el sentido de que hay un formato que se instala como si fuera el único lo que sí vemos y con esto termino en Kant es que esas características que Kant da para el ser humano cómo funciona su cuerpo y cómo funciona su mente en realidad cuando uno rastrea esas características como decíamos en algún momento de la clase Kant las propone como un formato universal y en realidad remite a un determinado tipo de ser humano porque en la la descripción que Kant bueno lo borré hace de este cuerpo mente de este cuerpo conciencia lo que Kant está describiendo ahí es el funcionamiento de un ser humano varón europeo racional blanco cristiano heterosexual burgués o sea es un determinado tipo culturalmente situado de ser humano que él instala como modelo de esa totalidad entonces igual irle con eso a Kant es anacrónico es una época donde obviamente plena ilustración se está buscando fundar un tipo de universalismo por fuera de lo religioso la propuesta de Kant es fantástica fascinante y abre la puerta para lo que vendrá después muchísimas gracias gracias por la buena onda aplausos